Todo depende de la gente que está en la casa, se pueden llevar además 200 mil pesos que vamos a entregar en un ratito más. Estamos listos para el Quick Step, estamos listos, porque Jimena cierra esta temporada, Roberto, con el último baile que se presenta en nuestra pista de baile. Ella llega con las mejores notas, pero solamente ahora, depende de ustedes, juguen en su casa, nosotros atentamente, vamos a ver cómo lo hace en esta noche final. Mr. Thompson, adelante. Por los 10 millones de pesos, es el Quick Step, de Jimena Díaz y William Oroch. Aquí, estamos esperando las maletas. Atención, faltaban las maletas, chiquillos. Se les va el tren, se les va el tren. Vamos. ¡Atención, faltaban las maletas! ¡Atención, faltaban las maletas! ¡Atención, faltaban las maletas! ¡Atención, faltaban las maletas! Desde hace media la mañana, en mi asiento toda la ventana, estación central, segundo carro, de un ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros han andado y mi corazón me está salvando Porque me llevan a las tierras donde pido de nervios Respirar, atentuar, aligas del corazón Y no me digan, pobre policía, aonde aquí No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz Ya tanto en este tren, en este tren, Jesús Y no me digan, pobre policía, aonde aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Vivir atando en este tren, en este tren Tú El baile final, el quick step por los 10 millones de pesos de Jimena y William Se abraza porque lo han dado todo en 3 meses de competencia Viéndose todos los días Jimena Jimena que en las últimas semanas bajó una cantidad impresionante de kilos Mira la verdad las últimas 3 semanas se solucionó mi problema de metabolismo con la tiroides Y bajé bastante de peso, lo dije al principio, soy muy aplicada Me di cuenta que faltaba peso, puse las pilas a full con buena Aliviada después de haber bailado por última vez Un poquito de nostalgia o rico Impidioso, me las puse Mira, sentimiento encontrado Lo voy a echar de menos Era algo ya a lo que uno está acostumbrado Pero todo lo bueno dura poquito Así que hay que recordarlo siempre y mantenerlo Y gracias al maestro Voy a clases Y bien, muy contenta Gracias a todos Y el jurado solamente va a opinar muy muy breve Porque necesitamos una palabra, una frase para guiarlos A lo mejor orientarlos a ustedes en su casa Es importante saber entonces lo que nos dice Por ejemplo, Giorgis Marías Cuatro palabras Elegante, expresiva, precisa y muy femenina ¿Qué fue lo que más te gustó, Giorgis? ¿Qué es lo que más me gusta de ella? Yo creo que tu sentido de su corazón Yo creo que has demostrado una perseverancia increíble Y ha sido tremendamente consecuente Justamente con esto Con la línea del programa y con lo que Perseguimos transmitir a toda la gente que nos mira Gracias Bueno, comentarios Vamos a ver qué piensa Macarena Tondró ¿Qué te pareció este Quick Step? Último baile ya de Jimena Sobre nuestra pista También vamos a extrañar tu simpatía Y todo lo que has entregado en el escenario Rico puede emocionarse con un participante Que es lo que me ha pasado a mí Todas las veces que te he visto bailar Con la superación que tienes Tu baile estuvo soberbio Perfecto Y de verdad te agradezco Que nos entregues toda esta emoción Cuando te entregues en el baile Te felicito Maestro, si terminamos con este Quick Step No es casualidad Es uno de los bailes más exigentes Ya lo decía Jordi Lo decía la Maca también Se ha emocionado Hay sentimiento Pero también hay una exigencia técnica importante Sí, hay una exigencia técnica importante Danza es disciplina Sí, bailar es disciplina Yo creo que si Jimena nos mostró un espectáculo Cada vez que bailó Y lo que hiciste hoy día Tu canto y el mambo y esto Tres coreografías en un espectáculo Para ustedes que no están acostumbrados Es de mucho poder ¿Sí? Yo quiero felicitarte Porque has logrado Llegar a un punto donde Realmente se ve un espectáculo Y que es lo que queremos ver No queremos ver a una persona normal Ya no es normal Es una bailarina ¿Sí? Con muchos kilos menos ¿Sí? Que es lo que nosotros queríamos ver Y la... La... Lo estricto que tiene este baile También que es el Quick Step Lo lograste con bastante destreza Son los comentarios de nuestro jurado Que ya nos está poniendo nota Muchas gracias A Jordi, a Tabacarena A José Luis Tejo Solo ustedes en sus casas Determinan al gran ganador de esta noche Y a quien se lleva 10 millones de pesos Si quiere que gane Jimena 7773 con su nombre Ellos se van para atrás Para editar ya Los últimos momentos de tensión ¿Qué pasará con la votación de la gente? Del público Se lucieron Lo dieron todo Absolutamente Todo Estamos contando Todas las fotos Y todas las notas Y es momento de ver El último baile Sobre esta pista Que tendremos esta noche Y lo protagonizará Esta pareja de un sueño Marcela Monsalve Está en manos de ustedes Y en manos de Emilio El nerviosismo es el principal Rival a vencer esta noche Por supuesto también Los rigores del Quick Step